Los vigilantes del coronavirus, pues, bueno, detectaron los primeros siete casos de Omicron en Venezuela. ¿Cómo es que decía yo, Delcy? Es inevitable. Ya había llegado a Colombia hace una semana. Ya había llegado a Brasil hace dos semanas. A México. En Europa ya es dominante el Omicron. En Estados Unidos, 70% de los casos de Omicron. Hemos cuidado a nuestro país. Tenemos siete casos. Aquí los tengo, ¿ves? Con nombre y apellido. No voy a decir sus nombres porque siempre cuidamos la intimidad, la privacidad. No voy a decir sus nombres. 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 En Estados Unidos, 70% de los casos de Omicron.